¿Pedro Infante era accionista o no era accionista de Tamsa? Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, cuando hablamos de Pedro Infante hablamos de un gran cúmulo de misterios, de situaciones que resultan controversiales amigos. Tú sabes que existe un enorme misterio con respecto al fallecimiento en el 57 de Pedro Infante. Existe un enorme misterio que no ha podido resolverse. Y dice el dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. Así que algo ha de haber de cierto en todo esto de Pedro Infante y su posterior continuidad en el México de la centuria pasada hasta épocas muy recientes. Pero bueno amigos, tú sabes que en definitiva sea cual sea el destino que le deparó a nuestro ídolo. La realidad es que en el 57 amigos se suscitaron situaciones muy extrañas. La primera de ellas fue cuando la familia al reconocer, al enterarse del estrellón del avión e ir con el apoderado legal Antonio Matuk a pues intentar recuperar los bienes de Pedro Infante que eran cuantiosos, que eran enormes, que eran millones amigos. Era un hombre bastante rico. La primera de ellas que se suscitaron cuando Pedro Infante pereció según la versión oficial y es su situación en la línea, en la aerolínea, TAMSA. Tú sabes que Pedro Infante, amigo o amiga, desde siempre se dijo que era accionista de TAMSA. TAMSA era una compañía de una aerolínea, ¿verdad? De la cual Pedro Infante pues era socio presuntamente porque era muy amigo de Julián Villarreal que era su amigo personal y que pues tenían una relación bastante buena. No solo por la amistad sino porque evidentemente Pedro era accionista y no podemos decir que no tenía esa capacidad Pedro porque era un hombre rico. Además Pedro pues todo el tiempo tú sabes que le gustaba volar y pues continuamente necesitaba de estos aparatos voladores, de estos aviones y evidentemente pues necesitaba un espacio. Quien le proveyera de estos aparatos y siendo accionista pues que con mayor facilidad evidentemente. Pero resulta amigo o amiga que cuando pasa el suceso trágico, Pedro misteriosamente ya no era accionista. Mira, vamos a hacer un recuento amigo de toda esta situación trágica en la revista Proceso, amigos. En la revista Proceso, mira. Esto de que era accionista o no era accionista, amigo, vamos a irlo desmenuzando poco a poco, mira. Te lo vamos a poner de esta manera, mira. En la revista Proceso, amigos, que puedes ver aquí en pantalla. En la revista Proceso, que es una revista de renombre y de respeto desde siempre, dice así. Pedro Infante y aquel último vuelo, donde se ven las imágenes donde está el Capitán Vidal, el avión ahí estrellado de Tamsa y se alcanza a ver Tamsa, etc. Y aquí en este texto que se escribió, amigos, en la revista Proceso, pues se habla de muchas cosas bastante extrañas. Mira, vamos a dar una lectura para ir comentando y que sepas de qué estamos hablando. Mira, dice Ciudad de México Proceso. Pedro acostumbraba decirme, gustaría morir volando y que me entierren con música, según se escucha en la narración del documental La Muerte de Pedro Infante en el 57. Y así sucedió. A 60 años de aquel fatídico desplome aéreo, prevalecieron algunos mitos sobre las causas. Que, si fue por exceso de peso debido a un posible contrabandeo suyo, amigos. Una cuestión que se ha manejado. No solamente en estos medios, sino también en los medios oficiales como la televisión. Ya han existido documentales hablando de contrabando, amigos. De acuerdo a rumores vertidos por los medios en su momento. O que dice que por andar el artista con una bella mujer casada. Ya la revista Proceso lo señala, amigos. No es el origen de una fuente que está disvariando. No es el origen de esto una mente ociosa. Es el origen, mira, inclusive analizado, estudiado o investigado por revistas como Proceso. En un mes 15 de abril de 1957, la estación XEHM Radio Mérida fue uno de los primeros medios en dar a conocer la noticia. Pedro Infante murió. Se escucha en un audio y en otro, un hombre que trabajó en el rescate de los cuerpos calcinados del accidente explica que el del ídolo, quien oficialmente iba de copiloto bajo el nombre de Capitán Cruz, se le reconoció, según dijo ahí, por una placa de metal en la cabeza. Ya lo analizamos en el video anterior, amigos. Las Contradicciones, para eventualmente confirmarse que también llevaba una pulsera de oro, la cual el cantante nunca se quitaba. Tal placa había sido producto de un accidente aéreo en 1949. Sus restos se velaron en Mérida a la noche del 15 de abril y se trasladaron por la mañana del 16 de a la Ciudad de México. Las primeras imágenes del ataúd son de madera meridana y terciopelo, con figuras de talavera. El 20 de abril del 57, los diarios Zócalo y Cine Mundial sospecharon que la artista traía Falluca a la Ciudad de México. De ahí que la carga produjese problemas de sobrepeso en el avión Trimotor XAKUN, modelo Liberator y marca Consolidate, de la aeronínea Transportes Aéreos Mexicanos, TAMSA. Donde, esta es la parte importante, esta es la parte medular, donde Infante poseía acciones, amigos. Aquí lo dice la revista Proceso, Pedro Infante poseía acciones. Sin embargo, amigos, cuando nos vamos a este audio que se pudo analizar en el momento, en el día en que sucedió la tragedia de Pedro Infante, amigos. Hay un audio donde un reportero va con el señor Antonio Vale Mora, el contador de la, parece ser contador de la compañía TAMSA, ya que no estaban los jefes. Después, estaba el contador y el reportero va, cuando pasa esto de Pedro Infante, a preguntarle si era verdad que Pedro Infante había caído en ese avión. El contador señalando que tienen su poder en los, ¿cómo se llama? Las órdenes estas de vuelo, no sé, no recuerdo el nombre. Y donde está firmado, como por Pedro Infante, como por Pedro Infante y el Capitán Vidal, inclusive Marciano Bautista. Las órdenes de vuelo, creo que se llaman, algo así, no sé. Total que allí, el reportero le dice, oiga, Pedro Infante era, Pedro Infante era accionista, dice así. Y el contador, misteriosamente, dice lo siguiente, mira, vamos a escuchar. Pon mucha atención, amigo. Infante, piloto experimentado y accionista de SAMSA. No era accionista. Hay rumores de que es accionista, pero no es accionista de esta compañía. Bueno, muchas gracias, señor Vale, perdone. Escuchaste perfectamente. Acababa de suceder el accidente, Pedro Infante siendo un hombre rico, accionista de SAMSA, como dice la revista Proceso, y como todo el mundo decía y creía conocer. Y de repente el contador dice, no, 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 no era accionista de SAMSA. Algo bastante extraño, ¿no? Bastante curioso que una vez desaparecido o fallecido, ya no es accionista. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Era o no era accionista? ¿Era o no era accionista? ¿Qué sucedió? Si era accionista, ¿por qué ya no es accionista de repente? Quizás porque la aerolínea se vio envuelta en alguna situación, como mencionó la revista Proceso de Contrabando, alguna actividad ilícita, o quizás, como mencionan algunos otros investigadores, porque Pedro Infante en su momento fue víctima de un complot económico para robarle, quitarle todas sus pertenencias. Quizás porque la orden era, pues, darle ese susto a Pedro que, por las cuestiones de falas, pero bueno, centrémonos en lo de si era accionista o no. Tú podrás decir, bueno, a lo mejor no era accionista porque lo está diciendo el contador. Sin embargo, amigo, amiga, si nos vamos a la revista El Sol de Tampico, mira, El Sol de Tampico, amigos, en una publicación del 15 de abril del 2024, dice así. El Sol de Tampico comparte la última entrevista con el inmortal Pedro Infante. Y donde, mira, el ídolo del cine mexicano, Pedro Infante, dice aquí, se murió el 15 de abril. El Sol de Tampico conmemora al actor a través de una última entrevista concedida, mira. En aquellos años, este periódico le hizo una entrevista a Pedro Infante, en la cual lo que vamos a rescatar es la parte medular del tema de hoy, mira. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo, donde se encuentra una parte muy importante, mira. Dice aquí, esta parte, mira, que estamos subrayando, ojalá la puedas ver. Le hicieron la entrevista en la cual Pedro Infante de viva voz señalaba, de viva voz, amigo, de viva voz, o sea, él mismo señaló, él reconoció, él se lo dijo a este periódico El Sol de Mérida. Le dijo así, soy capitán aviador, pertenezco como accionista a una compañía, la TAMSA, pero en ella vuelo como cualquier otro piloto siempre que puedo. La gente que transportamos no sabe que quien los lleva es Pedro Infante muchas veces. Me ha llegado a pasar muchas cosas graciosas. Destacó Pedro Infante en la última entrevista que concedió a El Sol de Tampico, amigos. Te das cuenta, existe un documento, existe una entrevista, existe algo por escrito que hizo este periódico El Sol de Tampico, donde manifiesta que Pedro Infante sí era accionista de TAMSA. En la revista Proceso también lo señala y en muchísimos lugares se señala que Pedro Infante, pero el contador señala, no era accionista. Hay rumores, pero no era. Cuando el mismo Pedro Infante de viva voz lo está diciendo, entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Por qué de repente, o sea, se da el fatídico accidente del 57 y ya no eres accionista? Se te acabaron las acciones. Se te acabó esta cuestión. ¿Cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible que de buenas a primeras ya no soy accionista? Ya se acabó este asunto. O sea, no entiendo yo, déjenme un poquito para acá, para no tapar al gran Pedro Infante aquí atrás de nosotros. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué pasó en este suceso? ¿Por qué? ¿Víctima de un complot? ¿Acaso la compañía Tamsa una vez visto que Pedro Infante, pues ya, no había más, hicieron estas maniobras para sacarlo de la compañía? Bueno, quizás, esto se sumaría, amigos, a lo que algunos investigadores, grandes investigadores en el mundo de Pedro Infante, Antonio Pedro, han señalado que Pedro Infante pudo, presuntamente, pudo haber sido víctima de un complot económico. De personajes muy cercanos a él para quedarse con sus bienes, porque Pedro Infante tenía bastantes millones. De repente, cuando se da la desgracia, Antonio Matuk manifiesta, no, es que Pedro Infante no tiene nada. Todo es mío. Soy su apoderado legal y todo es mío. La compañía Tamsa dice, Pedro no tenía acciones. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Curioso, ¿no? Evidentemente, cuando Pedro Infante se va a este mundo, sucedió bajo condiciones muy extrañas. Cuando se va oficialmente, bajo condiciones muy extrañas, que quizás si entendiéramos la respuesta, la razón primordial, entenderíamos el porqué de los eventos posteriores. El porqué de un personaje llamado Antonio Pedro, misterioso, que se presenta hasta los años ochentas, que se presentaba como el señor de la voz, misteriosamente, que se escondía bajo una máscara, que se ocultaba en la sierra, que la gente le gritaba en el escenario, tú eres Pedro Infante. Y decía, tranquilos, yo soy Antonio Pedro, ustedes me van a defender, no, ¿verdad? Un señor que levantó tanta polémica, amigos, que fue a dar a la televisión. Un señor que fue atacado duramente por la familia Infante. Un señor que tenía todas las características de Pedro Infante, aunque no, si eres opositor y estás viendo este video, aunque, amigo, lo siento, aunque no lo aceptes. Aunque no lo aceptes, tenía las características. Tú dirás, es que no se parece. Ese, amigo, claro, es un anciano, comparándolo con un Pedro Infante joven de los años cincuentas, a un anciano que lo estábamos viendo cantar en el año 2000, 1990, 95, amigo. La diferencia es bestial en cuanto a los tiempos, a los años. Es evidente que las personas cambian. Y cambian bastante. Sin embargo, las características, las cicatrices, esto, lo otro, aquí, allá, las manos, los ojos, esto, era lo mismo. Evidentemente, aquí no es cuestión de creencias, sino de demostrarlo. Y bueno, pues, tenemos que estar revisando, aportando elementos, viendo qué tanto podemos hacer. Pero lo curioso es eso, amigos. ¿Era accionista o no era accionista de Tamsa? Él decía que sí, la compañía decía que no, y todos los demás medios decían que sí. ¿Qué pasó allí con Pedro Infante, amigos? ¿Por qué todo lo relacionado con Pedro Infante es motivo de misterio? ¿Por qué todo lo relacionado con Pedro Infante es motivo? Fueron trágicos momentos. Fueron condiciones muy extrañas que se juntaron en esta gran desgracia nacional. Bueno, amigos, pues, es lo que queríamos comentar acerca de lo que sucedió con Pedrito, con la compañía Tamsa. Era socio, no era todo socio. Si tú tienes algún aporte en este sentido, amigo, te invito a que lo dejes en los comentarios, que nos puedas comentar qué sabes al respecto. Ojalá pudiéramos encontrar por ahí documentos oficiales que señalaran esta cuestión o desmintieran o señalaran para salir de este misterio que evidentemente nos consume. Y bueno, pues, amigos, pues yo los dejo. Yo me despido, no sin antes recordarles que se suscriban, compartan este video. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Konnichiwa. Cuídense mucho. Esto fue Claudio Arturo Vlogs. Bye.